¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente el Pastor Quillono para platicar con ustedes del poder de la oración. Cuando oramos, se abren los portales del cielo y tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia de Dios. Entonces, nuestra debilidad se une a su fortaleza, nuestra ignorancia a su sabiduría, de tal manera que Él suple todo lo que te falta de acuerdo a su misericordia, a sus grandes tesoros que tiene para nosotros. Cuando oramos, esos tesoros son para nosotros. Las promesas de Dios son para nosotros. Cuando en humildad y sencillez obedecemos la voluntad de Dios, el cielo mismo está a nuestra disposición para que la gloria de Dios brille y Él, su nombre, pueda ser glorificado sobre todo nombre. Esta noche tenemos nuevamente a una a la científica dominicana que hemos estado entrevistando y que nos ha contado maravillosas cosas del Dios de lo imposible. Continuamos esta noche. Quédate con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Y es que cuando oramos, por medio de las alas de la fe, nos elevamos hasta el mismo trono de la gracia de Dios. De tal manera que el cielo y la tierra quedan conectados a través de tu fe, la fe que obra lo imposible, porque para Dios nada es imposible. Él se convierte en tu protector, en tu guía, en tu sabiduría, en tu fuerza. Eso es lo que nos ha contado todas estas noches que hemos tenido la oportunidad de escuchar a Lady Carvalho. Ella está con nosotros nuevamente y agradecemos de todo corazón, Lady, que tú estés nuevamente testificando del Dios de lo imposible. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Quizás hay algunas personas que no te vieron en otros programas. Cuéntanos así breve a qué te dedicas, de dónde eres. Es algo para que estas personas que apenas te han de ver por primera vez puedan entender y familiarizarse contigo. Amén. Muchas gracias, Pastor. El privilegio es mío. Tenemos un Dios tan bueno, tan maravilloso. Contar sobre lo que Él ha hecho, que es inmerecido realmente, Pastor, pero ver cómo Él nos muestra su amor, su cuidado, realmente es un privilegio para mí. Y les agradezco por la oportunidad que me dan de compartir sobre nuestro Dios, con la intención de que muchos puedan conocerle, venir a sus pies, caminar con Él, depender de Él. Yo soy de República Dominicana, del sur de San Juan, de una familia, como le contaba anteriormente, que recursos no mucho, pero amor y mucha fe, confiante en nuestro Dios. Así que el Señor puso en mí esta inquietud de la investigación. Y me imaginaba así como científica, pero no era muy realista esto, sabiéndonos de dónde vengo. También en nuestro país no tenemos programas de doctorado todavía, así en investigación, en ciencias, digamos, biomédicas y así. Pero el Señor tenía un plan. Mi mamá siempre me decía que el Señor me había traído a este mundo con un propósito muy especial. Ella me recordaba cómo Él me libró de morir durante el embarazo, un accidente que ella tuvo. Así que el Señor ha ido trazando un camino. Desde mi infancia, a los cinco años, yo lo acepté a Él, decidí caminar con Él desde la primera vez que mi madre me llevó a la iglesia. Y se ha convertido en mi mejor amigo. Así que ha sido una travesía porque muchos obstáculos en el camino, muchas pruebas en cuanto a la fidelidad a Él. En cuanto al sábado y otras situaciones desafiantes, imposibles humanamente hablando, como les contaba la vez pasada sobre lo que pasa en Francia. Pero Él se encargó de cada obstáculo. Me ha rodeado de muchísimos guerreros de oración en diferentes países. Una familia también siempre apoyándome. Y cuando hablo de mi familia, hablo también de la familia de mi esposo, mis suegros. Son padres para mí que también ese amor y ese apoyo siempre. Y ahora mismo estoy cumpliendo ese sueño. Yo soy investigadora actualmente, postdoctoral. Estoy desarrollando inmunoterapias contra el cáncer, o sea, a base del sistema inmunológico contra tumores sólidos o tumores de masa para niños. Así que trabajo ahí con células, bacterias, virus, ratones, con la esperanza de que ya pronto pasemos a probar estas terapias en los pacientes. Y en todo esto, por mera gracia, porque eres muy amada de Dios, Dios va conduciéndote, Dios va protegiéndote de peligros, Dios te va guiando, te va animando, te va colocando personas que son como ángeles. Tú lo has mencionado como ángeles que te guían, que te guían. Y es que la vida se vuelve una aventura maravillosa con Dios cuando uno depende de él en oración, depende de él, de las promesas de Dios en la palabra, ¿no? De tal manera que esta vida vale la pena vivir. Ya sea que uno sea llamado a ser científico o alguna otra vocación en la vida, cualquiera que sea, lo más importante es esa delicia, esa maravillosa comunicación de amigos íntimos que uno tiene cuando uno ora con Dios. Y tú pasaste en Francia muchas anécdotas. ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia? Casi dos años. Y en esos dos años, Dios te manifestó claramente que era el plan suyo que tú estuvieras allí con él. Cuéntanos aventuras que tuviste en Francia. Yo sé que hay muchísimas. Cuéntanos algunas de ellas para que nuestros queridos amigos que están mirando, que están escuchando este programa, como dicen por allá, se den un ojo, se den cuenta de lo maravilloso que es Dios, el Dios de lo imposible, Dios vivo, el creador, el sustentador, maravilloso Padre nuestro. Cuéntanos de esas aventuras con Dios en oración. Amén. Sabe, Pastor, que mientras usted hablaba de esos ángeles, pienso cómo el Señor conecta a sus hijos que están en oración, que están buscándole. Y entonces los milagros que él va obrando son a través de todas estas oraciones intercesoras, de esa unión. Porque no solo vi milagros en mí, yo vi milagros en otros. Yo le comentaba que mi habitación se convirtió en una mini iglesia. Allí los viernes en la noche hacíamos cultos. Y aparte de eso, varios de esos jóvenes iban conmigo a la iglesia. Y cómo el Señor tocaba sus corazones. No les puedo contar por cuestión de tiempo cada uno de ellos, de cómo el Señor obró en sus vidas. Pero sí quisiera compartirles el testimonio de un joven y una señora. Hasta mi último día en Francia, el Señor estuvo tocando corazones. Por eso pienso que cualquier carrera a la que el Señor nos llame, es para que podamos alcanzar a otros para salvación. Me encanta eso, Lady, porque, ¿sabes una cosa? En el tiempo que he estado también en niveles universitarios, trabajando en la Universidad de Montemorelo, me he dado cuenta de que más que un esfuerzo académico, Dios te invita a tener una experiencia espiritual con Él. Y todo lo demás se da por añadidura. En ese esfuerzo que uno hace por estudiar, como lo hiciste tú, Dios quiere comunicarte algo mucho más profundo. Es su amor por ti. Amén. Tu ciudad increíble. Cuéntanos de eso, por favor. Pues le cuento que yo recibí una beca, ¿verdad? De mi gobierno. Esa beca era poco, pero, pastor, servía para mucho. Porque no solo era bendecida yo con mi beca, sino también los demás estudiantes. Había unos estudiantes de África. Yo los invité a la iglesia. Ellos no tenían becas. En especial había un joven que era huérfano de padre. Y su madre había tomado préstamos, había vendido cosas para ella enviarlo a Francia, sin beca, todas esas deudas de su madre. Así que el joven estaba en una situación bastante difícil, pero a él le tocó pasar por lo que yo pasé con las asignaturas. Les comentaba que yo reprobé las asignaturas y estaba en riesgo de que me expulsaran. Este joven estaba pasando por esto, varios jóvenes. Entonces, en mi habitación nos reuníamos. Yo no podía rendirme. Yo tenía que hacer la que le diera ánimo a ellos. Yo recibía ánimo de parte del Señor para darles a ellos. Cuando ellos fueron a la iglesia conmigo, los acogieron con tanto amor. Y ellos me decían, ¿cómo es posible que nos amen tanto si no somos parte? Y yo les decía, pero es que eso es a lo que Dios nos llama. Nosotros somos todos criaturas de Dios. Y él los ama. A través de nosotros es que ustedes van a recibir su amor. Y la iglesia, pastor, les proveyó de ropa, comida, utensilios. Al punto que ellos siguieron asistiendo a la iglesia conmigo por el amor que ellos recibieron. Y este joven, en particular, cuando se vio con las asignaturas así, él me decía, yo no entiendo cómo tú me dices que Dios me ama. Mira, cómo tú me dices que Dios me ama si yo lo que desde que tengo conocimiento estoy sufriendo. Y él me contaba todas sus penas. Y por qué él pensaba que Dios no estaba ahí. Él tenía ese problema porque él no podía ver a Dios en su sufrimiento. Pero yo le decía, él está contigo. Y yo sé que él va a hacer el milagro en ti. Sigue confiando. Y realmente él te ama. Te vas a dar cuenta que sí, que él no te va a abandonar. Llegó un momento en que él estaba depresivo. Cuando ya la situación se puso demasiado difícil, al punto de que él iba a tener que salir de la universidad. Lo motivamos. No te rindas. Vete a otra universidad. Quizás el Señor tiene tu bendición en otra universidad, no en esta. Pero cómo lo hago sin beca. No tengo los recursos. Quiero decirles que hicimos una oración. Un viernes allí. Por él. Porque él estaba, como les digo ya, así como me pasó a mí, como en el punto ya más extremo de sufrimiento. En medio de esa oración, yo no sé qué era lo que pasaba, pero sentimos que no estábamos solos. Como que alguien había entrado en medio de la oración. Y como sentíamos que había alguien más, ¿no? del grupo. Como que no queríamos abrir los ojos y extendimos la oración. Hasta que ya como que se sintió un ambiente. Y entonces él me dice después, Lady, en esa oración yo recibí las fuerzas que necesitaba para seguir adelante. Dios me devolvió las fuerzas. Y para acuerdarles la historia, yo salí de Francia. Que eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero yo salí de Francia, me fui a Boston. O sea, vine aquí a Estados Unidos. Duré cinco meses y luego regresé. Y después estuve aquí casi unos tres años. Él siguió en Francia. Lady, tú viniste a Boston cinco meses. Sí. Para hacer, digamos, tus experimentos. Y poder defender tu tesis. Mi tesis, sí. Correcto. Pero Frank, así se llama él. Recuerden el problema que él tenía, ¿verdad? Cuando yo salgo de Boston, de Francia, la iglesia siguió encargándose de Frank. Amén. El Señor a través de la iglesia siguió proveyendo para Frank. Pudo graduarse. También ángeles aquí ayudaban a Frank en Francia. Y saben una cosa, el Señor lo bendijo en otra universidad. Y Frank, el Señor le dio también el trabajo de sus sueños. Cuando yo estaba saliendo de Boston, me suena el teléfono, una llamada, bien temprano. Y empieza a cantar Quien me llama. ¿Y sabe qué cantaba? Dios es bueno, Dios me ama, Dios es bueno. Era Frank, transformado por el Señor. Lo otro que le quiero contar es cuando salgo de Francia. Porque son muchas anécdotas. Pero yo iba saliendo. Un momento, cuando sales de Francia, tú sales ya habiendo formado un grupo de oración. Sí. Allí en tu misma universidad, en tu casa. Sí, sí. Y eso es lo que quisiéramos recomendar ampliamente a todos nuestros amigos. Que nadie se quede solo o sola. Que tenga un grupo de amigos donde puedan orar. Sí. Donde puedan, digámoslo así, hacer por la gracia de Dios que el cielo se abra. Y que puedan experimentar el amor y el gozo, el poder del Dios de lo imposible. Amén. Y que puedan compartirlo como ustedes lo hicieron. Así que por eso, en este programa, invitamos a todos a que envíen sus pedidos de oraciones. Y que desde luego hay un grupo de preciosas damas, las guerreras de la oración. Pero invitamos a todos ustedes para que anoten los pedidos de oración y se integren. Y que juntos oremos los unos por los otros de tal manera que la gloria de Dios pueda ser vista por todo el mundo. Aún aquellos que no creen en Él puedan ver su gloria a través de nosotros porque estamos en conexión con Él. Ese es el propósito del programa y el propósito de que estemos unidos en oración. Así que te invitamos a que envíes tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla o van a pasar en algún momento. Tus agradecimientos para que juntos nos gocemos de alabar a Dios, al Dios de lo imposible. Entonces, sigue contándonos, Lady. La salida de Francia. Cuando yo iba a salir, yo también pertenecía a un grupo de oración de jóvenes de la iglesia. Y aparte de mi grupo de oración de los viernes, nos reuníamos también una vez al mes, un sábado al mes, a hacer el culto en la casa de un joven. Pero estábamos en constante oración ese grupo. Pero una vez al mes nos reuníamos como grupo, como grupo pequeño de oración. Entonces, cuando ya yo voy a salir de Francia, yo tengo que limpiar mi habitación, entregar la limpia, ¿verdad? Y una de esas jóvenes fue a ayudarme a limpiar. Dejamos todo impecable. La señora encargada de la limpieza, cada vez que yo la veía, ella estaba malhumorada. Y estaba triste y quejándose. Y que los jóvenes, los estudiantes, por más que ella limpiaba, ella tenía un trabajo que era sobremanera para ella. Y ella tenía reglas, pero los estudiantes no la seguían. Así, lo único que yo hacía con ella era escucharla realmente. Cada vez que nos encontrábamos, ¿cómo está? Y ella me contaba sus quejas. ¿Qué ocurre? Cuando yo me voy, yo tengo que ya oficialmente entregar mi habitación, pero tienen que venir a hacer la inspección. Ellos me dijeron, si tú sales aún el día primero del mes, ya se queda el depósito aquí. Y no hubo manera de que yo pudiera entregar la habitación un día antes. Me decían, no, el único día va a ser ya a principio de mes y hay una sola persona que está disponible para ir a hacer la inspección. Cuando el señor hizo el milagro en mí con las asignaturas, yo preparé un cartel y lo pegué en mi puerta. Y ese cartel decía así. Yo reconozco, eso es Job diciéndole al señor, señor, yo reconozco que todo es posible para ti y que nada puede oponerse a tus designios. Así que yo tenía este cartel allí en mi puerta. Y el día de la inspección, Arlet, uno de esos ángeles que el señor me puso, ella me iba a llevar al aeropuerto. Arlet, tengo cosas que contar tantas de ella, pero así rapidito les cuento que una vez estábamos en la iglesia con una de las estudiantes. Ella era budista. A ella el señor le mostró tantas evidencias. Estamos saliendo de la iglesia, eran 20 minutos de camino a pie. Nos fuimos a pie y ella me dice, tengo un hambre que no soporto, me quiero ir corriendo para la casa. No a cocinar, a comer, porque no soporto el hambre. Pero acaba ella de decir esto y aparece Arlet. Chicas, yo las voy a llevar a la casa en mi vehículo. Primera oración contestada. Y cuando llegamos, dice Arlet, tengo algo para ustedes. Ah, sí, aquí les traje comida lista. Le digo, ¿ves? Ese es el tipo de ángel que era Arlet. Responde al mandato del Espíritu Santo inmediatamente. Así que Arlet me iba a llevar al aeropuerto. Ella no usaba teléfono celular. Así que nos comunicábamos por teléfono de casa. Pero ese día, su esposo le prestó un teléfono celular para que ella fuera cuando fuera a llevarme al aeropuerto. Son las 8 y digamos 30 de la mañana. Y entonces yo había recogido todos los papelitos que yo tenía pegados. Los había despegado. Así que yo pensé que ya había terminado. Pero no me percaté que el letrero seguía en la puerta. Cuando llega la señora de limpieza, estaba más enojada que nunca. Y me dice, rápido, ¿y ese letrero en esa puerta? Bájalo de ahí. Quítalo rápido. Yo lo despego y lo pongo con las letras hacia arriba encima de la maleta. En el pasillo. Cuando entramos, ella me dice, esto aquí está muy sucio. Tú vas a tener que empezar a limpiar ahora mismo. Yo, ¿cómo? Señora, pero esto es mancha de cuando yo me mudé. Mire, intente usted para que vea que no, que esto no está sucio si le limpiamos ayer todo. No, 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 no. Usted me va a limpiar todo y le voy a descontar el dinero del depósito. Le dije, ¿cómo va a ser? Y ahora mismo me voy a buscarte detergente y todo para que me limpies esta habitación. Le dije, señor, voy a perder el vuelo. Ahí me llama Arlet. Y me dice, Lady, estoy ya aquí lista. Nos vamos. Y yo le digo, no, hay problemas, Arlet. La señora quiere que yo empiece a limpiar ahora. Ella me dice, no te preocupes. Yo voy a subir y vamos a orar. Pero Arlet, yo tengo que bajar, abrirle la puerta. No te preocupes que el señor va a orar. Yo estoy en oración. Alguien llegó, le abrió la puerta. Ella subió. Así que cuando ella sube y estamos allí dentro, yo digo, Arlet, tantos milagros ocurrieron en esta habitación. Yo no me quiero ir sin que oremos. Y ella me dice, sí, vamos a orar. Ahí llega la señora con el detergente y todo, apurando que yo que empiece a limpiar. Entonces Arlet le dice, señora, ¿cuál es su nombre? Marie Joseph. Oh, Marie Joseph. Nosotras vamos a tener una oración. ¿A usted le gustaría acompañarnos? Sí. Nos agarramos de manos y entonces comenzamos a orar. Y Arlet oró. Ay, Marie Joseph comenzó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me dio desauración. Cuando abrimos los ojos. Ay, gracias. Ay, yo pensaba que ya Dios no pensaba en mí. Que ya no me amaba. Y empezó a contarnos tantas cosas que ella estaba pasando. Su papá con cáncer, otra hermana, tantas situaciones, más el trabajo. Ahí empezamos a hablarle del amor de Jesús. Claro que él la ama. Él se va a encargar de cada situación. Él le va a dar paz. Ella no tenía paz. Y entonces le dije, mire esta Biblia. Y le mostré. Aquí están los textos que el Señor usó para hablarme a mí, para confortarme. Yo pasé tantas cosas aquí. Y yo me vi en momentos de desesperación. Y él obró. Y mire esta Biblia. Yo me voy ya para Estados Unidos. Pero esta Biblia es como un tesoro para mí. Y si el maestro Claudio, del despacho de la primera dama, ve esta Biblia. Que por favor recuerde ese regalo que él me hizo antes de salir de Santo Domingo. Es un regalo tan especial. Y le dije, mire, yo se la voy a dejar. Yo me voy por cinco meses. Pero yo sé que el Señor va a obrar en usted a través de la lectura de su palabra. Así como Él me ayudó a mí, la va a ayudar a usted. Pero yo regreso a buscar mi Biblia en cinco meses. Me dice, sí, en cinco meses. Pero es imposible. Me dice ella. Porque a nosotros nos cambian de escuela cada dos o tres meses. Así que yo no voy a estar en esta universidad cuando tú vengas. Porque nos van a rotar. Y yo le dije, Marí Josef, el Señor sabe. Que yo tengo que recuperar mi Biblia. Y tengo que ver el milagro que Él habrá hecho en usted. Así que yo voy a regresar de Estados Unidos en cinco meses. Y voy a venir un solo día aquí. Y ese día yo la voy a encontrar a usted. Y usted me va a entregar la Biblia. Así que en eso quedamos. Ella cambió totalmente. Ahora se veía con un rostro distinto. Y me dice, pero aquí no hay nada que limpiar. Todo está limpio. No, no, no. Vete que aquí todo está bien. Y no te voy a descontar nada de dinero. Y cuando vamos saliendo, ve el letrero en la maleta. Y me dice, ¿y este letrero? ¿Tú crees que me puedo quedar con él para pegarlo en mi habitación? Así que le dejé la Biblia. Y vamos a dejarlo ahí. Cuando pasemos a vos, le cuento qué pasó. Cuando regresamos. Qué maravilloso. Ese es el Dios de lo imposible. El Dios verdadero. El Padre Celestial. El bondadoso. El generoso. Increíble Dios que tenemos. Maravilloso Dios. A quien sea la honra y la gloria por todo. En todas las cosas que nos pasa, siempre ve lo mejor para nosotros. Por eso invitamos a que juntos podamos orar, podamos formar grupos de oración, podamos unirnos orándolos unos por los otros con la fe de que Dios orará precisamente su voluntad para la gloria de su nombre. Y eso nos dispone, en su amor y ternura, a ser obedientes a las indicaciones de su providencia. Esta noche tenemos estos testimonios maravillosos que Lady nos está compartiendo. No se lo contaron. Ella lo vivió. Es parte de su experiencia. Nadie puede negar esto. Es eso mismo que Dios quiere orar en nuestras vidas para que juntos podamos tener convicciones profundas del Dios de lo imposible. Gracias Lady por contarnos estas historias maravillosas. Vamos a contar una historia más. El tiempo corre tan rápido, pero vamos a tener otra sección. En el próximo miércoles, si Dios nos da la vida, estaremos nuevamente con otra parte de la vida, de esta aventura maravillosa con Dios en oración que tengo. Cuéntanos qué pasó. Cuando llegué a agosto. Cuando llegué a agosto. Cuando yo busqué en internet, el Señor sabía cuánto yo podía pagar de renta con lo que yo recibía de beca. Porque yo decía, Señor, yo no puedo poner a mi familia en situación difícil, así que yo me voy a ajustar al presupuesto. Un pastor, el pastor Dennis Cabrera, que me vio crecer allá en mi país, estaba aquí en Estados Unidos. Estábamos en comunicación por Skype. Él me dijo, desde que tú llegues a Estados Unidos, por favor, comunícate conmigo. Dame tu número de teléfono porque quiero comunicarte con mi suegra. Eso me dijo él. Así que yo, con la única persona que logré comunicarme para rentar, fue una persona que encontré en internet. Ella rentaba una habitación por el precio que yo entendía que podía pagar, pero yo no tenía idea de qué lugar era ese. Cuando yo llego al aeropuerto, el oficial de migración me dice, ¿a qué tú vas? Y yo vengo a hacer una práctica, una pasantía, yo soy estudiante. Y tú vas a vivir en esa dirección. Ese lugar es sumamente peligroso. Yo estuve como oficial de policía ahí y te recomiendo que no te quedes ahí, que salgas inmediatamente, me dijo. Yo me quedé con eso en mente, pero dije, bueno, señor, a ver qué tú haces. Siempre voy a ir en oración. Cuando la señora me va a retirar al aeropuerto, solo por el aspecto de la señora que me fue a retirar, ya yo sabía que algo andaba mal. Luego el vehículo tenía un aroma a humo, a cigarrillos. Yo cuando llego a la casa de ella, es una casa como abandonada, de tres pisos, de madera, no tenía muebles, era como que no vivían personas allí. Ella no tenía compra de comida ni nada. Entonces ella me dijo que yo tenía que pagarle a ella dos meses de renta, el primero y el último, para firmar nuestro contrato de renta. Pero yo vengo sin un teléfono que pueda usar porque tenía que comprarle una carta SIM, un chip al celular, así que no tenía. Solo tenía mi computadora. Le pregunto a ella, ¿hay internet aquí? Me dice, no, no hay internet. Tú tienes que, con tu computadora, conectarte a una red que aparece en línea, así, inalámbrica, y pagar, y así te vas a conectar a internet. Así que, pues así lo hice la primera noche, solo internet por una media hora. Entonces no tenía teléfono, como les digo, no había comprado la carta SIM. Cuando voy al cajero, no puedo sacar más que lo equivalente a un mes de renta por más que intenté. Cuando ella me muestra la habitación, la habitación no tiene cerradura. Y yo digo, señora, pero esta habitación no es segura, no tiene cerradura. Oh, aquí solo vivo yo, mi hijo, mi nuera, y mi nieta. Los demás pisos están vacíos, así que no te preocupes, que no va a haber peligro. Al día siguiente, cuando yo reviso la computadora, está bloqueada. La tocaron, me la desconfiguraron, que el internet no podía conectarme a internet. Era jueves, en la noche. Y yo digo, ¿cómo me voy a comunicar? No, no tengo comunicación. Y ella lo que me dice, esa computadora está en francés. Era una computadora que me había regalado el grupo de oración de la iglesia, de jóvenes. Cámbial a inglés para que yo pueda ayudarte. Mi hijo te puede ayudar a desbloquearla. Entonces yo le dije, no, yo tengo que dejarla en francés, porque es una computadora francesa. Pero, estábamos sentadas ella y yo, frente a frente en una mesa, y yo lo que hice, yo llegué el miércoles, ya eso era jueves, yo cerré los ojos delante de ella, y lloré. Yo le dije, señor, tú sabes que yo necesito salir de este lugar. Todo indica que es un lugar peligroso. Pero si no tengo comunicación, no puedo salir de aquí. Por favor, obra para que la computadora pueda desbloquearse. Desde que terminé la oración, abrí los ojos, me apareció un mensaje en la pantalla que decía, si usted es el administrador de esa computadora, la tarjeta de internet fue deshabilitada o se la quiere habilitar. Y yo, sí. Y le dije, ya. Se desbloqueó la computadora. Se asustó y me dijo, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué tú hiciste? Y yo le dije, oré. Solo oré. Al otro día era viernes, y mi compañera, que era, ustedes, no sé si recuerdan que les conté, que había una joven que quería venir a Estados Unidos, que era la misma, la que es budista, y que ella pidió que orara. Pues ella y yo llegamos al mismo laboratorio. Ella llegó antes que yo. Ella me dice, el viernes, Lady, tú no te vas de aquí hoy si tú no compras un chip para tu celular. No te voy a dejar ir sin comunicación hoy. Tú estás en un lugar muy peligroso. Así que fuimos, ella me llevó al lugar, y compramos uno, y yo tenía entonces comunicación en teléfono. En la noche, cuando yo llego el viernes, de una vez por Skype, como ya la computadora estaba habilitada, le envié el número al pastor Denise Cabrera. Y él me dice, mira, yo no sé exactamente a qué distancia está mi suegra de ti, pero le voy a dar tu número para que ella te recoja mañana sábado para ir a la iglesia. Así que el sábado, me llama Digna, que va a pasar a recogerme. Le doy la dirección. Digna me dice, que les diga a ustedes que ella estaba lista con todo un sermón, muy predispuesta. Cuando le dijeron que yo era estudiante de maestría y todo eso, y dijo, si viene con prepotencia, ahí mismo le voy a decir las cosas y la dejo. Entonces, cuando ella llega, y me ve, ella dice que el Espíritu Santo, como que la tocó, y dijo, ay, qué indefensa. Así que nos fuimos a la iglesia, y entonces cuando ella, de regreso, ella me dice, Lady, desde ahora en adelante te digo, que tienes una madre aquí. Tú estás aquí, no tienes ningún familiar cerca, pero desde ahora quiero que sepas que yo soy una madre para ti. Y desde ese momento así lo ha sido, quiero decirle. Se convirtió para mí en una madre. Entonces, nada, quedamos así. En la noche, la señora de la casa me dice, Lady, esta noche tú vas a dormir sola aquí. Yo ya me voy, mi hijo está trabajando de noche, y mi nuera se llevó la niña a amanecer en otro lugar, así que te toca dormir sola en la casa. Yo dije, ¿cómo es esto? En una casa de tres pisos, y mi habitación no tiene cerradura, ¿cómo es que yo voy a dormir sola aquí? Yo estoy recién llegada. Sí, sí, todo va a estar bien, así que nos vemos. Ya me voy, y bajó, y se fue. Pero, no pasaron unos 15 minutos, yo estaba en comunicación con mi prometido, por Sky, mi familia, y de repente, la casa se inunda de un humo, olor, a que estaban fumando drogas, y era tan fuerte que yo tuve que abrir la ventana. Y yo dije, algo está pasando aquí, y empecé a escuchar pasos del tercer piso, y sonaban bien fuertes, como que eran personas, hombres que estaban subiendo, bajando. Y yo dije, aquí hay mucha gente, y están fumando. Señor, ¿qué hago? Dime, padre, ¿qué voy a hacer? Entonces, me llegó a la mente, llama a Digna. Yo llamé a Digna, le dije, Digna, está pasando esto, solo para que usted sepa, si algo me ocurre esta noche, usted sabe que algo estaba pasando. Ella me dice, ¿cómo que si algo ocurre? No, 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 ahora mismo voy a buscarte. Tú no vas a dormir ahí. Así que Digna llegó, y yo solo agarré mi cartera, mi computadora, bajé. Cuando yo iba bajando, la señora me llama, y me dice, Lady, tú te vas, ay, yo lo siento mucho. O sea, que ella no se fue. Ella estaba allí, con todos esos hombres, y ella me dice, ay, mis amigos se están fumando, pero yo les voy a decir que no lo hagan más. Y cuando salimos, Pastor, estaba la calle llena de vehículos, de lujo. Y había un señor alto, bien fuerte, que estaba vigilando. Solo Dios sabe el peligro en el que yo me ve. Pero gracias a Dios que Digna estuvo presta, me llevó a su casa. Pero entonces la señora empezó a mandarme mensajes, diciéndome que ella no me iba a entregar la maleta, amenazándome que yo tenía que pagarle a ella los cinco meses de renta. Así que Digna y yo nos pusimos en oración, desde el sábado al martes, que era cuando íbamos a ir a recoger la maleta. Y entonces, ayuno y oración, y ese día, cuando íbamos para la casa de ella, Digna me dijo, no te preocupes, yo voy a salir primero. La señora era bien delgada y alta, pero Digna es bien alta y bien fuerte. Y salgo yo primero, quizás. Pero cuando Digna sale del vehículo, y la señora la ve transformada totalmente. Ay, qué pena que te vas, pero no te preocupes, hasta yo misma te ayudo a sacar la maleta. Así que gracias al señor, todo quedó bien, y solo le pagué un mes, no pude pagarle el segundo mes, porque ella quería que yo le firmara el contrato de renta, ese sábado en la mañana. Y yo le dije, señora, yo guardo el sábado, yo no puedo hacer negocios en sábado. Si usted me permite, cuando yo regrese, después de puesta de sol en la noche, hacemos la transacción, pero nunca se dio la transacción. Así que, el señor cuida todo eso. Qué maravilloso es Dios. No te deja, no te desampara. Envía a sus ángeles, algunos en forma humana, con personas maravillosas que te rodean, que también son temerosas de Dios, y andan en sus caminos. Y son como ángeles, realmente actúan como canales de bendición. Y Dios no para allí sus bendiciones. Dios te sigue acompañando. Cuéntanos brevemente qué pasó después de que estuviste cinco meses allí en Boston. Laboratorio. El señor hizo algo especial en el laboratorio. Cuando yo llegué allí, se necesitaba un método de clonación para ensamblar 256 circuitos genéticos, de cuatro genes cada circuito. Pero no había un método. El jefe nos dijo, le voy a dar un mes solo para pensar. Yo dije, es para orar. Cuando ya estaba pasando el mes, recuerdo que miércoles siempre de ayuno y oración, yo oré para terminar el ayuno a mediodía. Y le dije, señor, tú tienes el método. Tú me puedes dar el método. Por favor, dime dónde está. Después de orar, sentí como que buscar en internet. Busqué en Google y acababan de publicar un artículo justamente con el método que necesitábamos de clonación. Así que comenzamos las clonaciones y con mi compañera clonamos unos 116 circuitos, 126 más exacto, en los cuatro meses. Porque a ella le tocaba una pasantía más corta que la mía. Entonces ella ya se iba y yo quedaba sola. Y a mí me faltaba todavía completar 136 circuitos. Pero si en esos meses habíamos completado, digamos, la mitad, como ahora yo sola, voy a completar en dos semanas lo que falta para luego preparar mi reporte de tesis y irme a Francia. Pues oración. Yo dije, señor, tú me vas a ayudar. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a la iglesia. Y allí me llevaron de esas. Me adoptaron pastor en cada lugar que he estado. Me han adoptado familias, ángeles. Los hermanos morales me habían adoptado también. Me llevaron a la iglesia de Central Falls en Rhode Island. Y estaba predicando allí el pastor Amparo. En medio de la predicación, no sé, pero de repente yo vi como una visión. Yo vi mi mesa de trabajo con todos los tubitos, todo lo que yo tenía que hacer, bien detallado. Para yo sola poder ensamblar todos esos circuitos en poco tiempo. Y yo dije, señor, pero ¿cómo tú me das esto ahora? Estoy en medio de la predicación. Pero el lunes, cuando yo llego al laboratorio y le explico al estudiante con que yo estaba trabajando, el encargado del proyecto, yo estaba ayudándolo a él, ¿verdad? Y le digo, mira, el señor acaba de darme una estrategia para poder ensamblar todos los circuitos en poco tiempo, máximo una hora. Y él me dice, pero eso es extraordinario. ¿Por qué tú no trajiste esa idea antes? Ya hubiéramos terminado. Yo le dije, no, eso es demasiado superior para mí. Eso no vino de mí, eso vino del señor, directamente de él. Así que es su estrategia. Así que yo le dije al jefe, ya el señor me dio la estrategia, pero el día del ensamblaje yo necesito tener ayuda porque son 136. Él me dice, sí, 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 te vamos a ayudar. Pero ¿saben qué pasó el día de hacerlo? Le había dicho a él, parece a todos que me dejaran sola. No había nadie allí. Después me comentaron que él decía que no quería que nada se dañara, que por eso me dejaran sola. Pues entonces dije, señor, tú lo vas a hacer conmigo. Puse en práctica la estrategia del señor y le dije, padre, yo quiero que al poner esa estrategia en práctica que es tuya, cuando yo tome la imagen del gel, yo quiero ver ese gel lleno de bandas de ADN de que funcionó. Y yo me lo imaginé en mi mente todo así lleno. Así que en una hora ya yo había ensamblado todo. La primera semana la clonación de todo esos 136, la siguiente semana probar el ADN. Todo el mundo estaba a la expectativa, ¿habrá funcionado esa estrategia? Cuando yo entro al cuarto a tomar la imagen del ADN, sorprendente, justamente como lo había visto en mi mente, había funcionado. Y yo salí de allí glorificando al señor y diciéndoles. Y entonces ellos se agruparon, dinos el secreto, cuéntanos. Y yo les dije, es que no hago nada sola, lo hago con mi señor. Mi señor Jesús hace los experimentos conmigo. Lo primero que hago al llegar aquí es pedirle al que me dirija. Uno de ellos, de Polonia, me dice, cuéntame más de esa relación que tú tienes con él, ¿cómo le hablas? Y entonces me dijo, enséñame a orar, por favor. Le dije, claro, vamos a orar. Subimos entonces a mi oficina. Y allí pasamos un momento de oración tan especial. Podíamos sentir el Espíritu Santo. Pero yo no me estaba dando cuenta de que el joven estudiante también llegó y se unió a la oración. Así que también participó de la oración. Y así después siguieron preguntándome sobre mi relación con él. Y luego ya pasó, ¿verdad? Ya yo había concluido esto y yo me iba entonces para Francia. Y ahí yo tenía que exponer todo lo que había hecho. Yo puse mis diapositivas y al final en agradecimientos puse a mi Dios primero. Y yo fui al baño. Yo le dije, señor, llegó el momento de exponer lo que tú has hecho. Porque no he sido yo. Yo te puse a ti primero. Yo quiero agradecerte en frente del jefe y de todos. Si alguien me dice que no te puedo agradecer, yo le voy a contar el testimonio de lo que hiciste. Cuando yo expuse y entonces yo llegué a los agradecimientos. Y yo dije que le agradecí a Dios primero. Mi jefe, ¿sabe qué dijo? Sí, tienes que agradecerle a Dios. Te digo, alabados en nombre de Dios. Amén. Maravillosas experiencias en oración. Nos has contado, realmente nos has inspirado de verdad a invocar la presencia de Dios y hacer de Dios nuestro mejor amigo. Realmente no importa en qué situación nos encontremos. No hay momento que sea, digámoslo así, que estés ligado de Dios. Todo, cualquier situación, podemos depender de Él y ver su gloria brillar. Los cielos se abren cuando oramos. Cuando oramos de veras con fe, con dedicación. De verdad que nos has inspirado, nos has motivado a buscar al Dios verdadero en oración. Gracias, Lady. Vamos a, mientras nuestros amigos envían sus pedidos de oración a los medios que pasan o pasarán en pantalla, vamos a escuchar una melodía que nos inspirará precisamente a poner todo en las manos de Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. No sé qué situación estés viviendo en estos momentos. Algunos tienen problemas con relaciones sociales y algunos tienen problemas legales, espirituales. Cualquiera que sea la situación que vives, para Dios todo es posible. Podemos confiar en Él. Así que vamos a unirnos en oración. Mientras escuchamos esta melodía, envía tus pedidos y agradecimiento a los medios que pasan en pantalla. Amén. Mi amor, me arrodillo ante ti. Quiero hablarte en oración de mi pobre corazón. Mi Jesús, necesito escuchar tus palabras de bondad, que me hables con la mano. Oh Señor, por este corte su dolor, necesito de tu luz, de tu amor y tu bondad, y de tu perdón. De la paz que solo tú puedes dar al corazón, oh Señor, escúchalos. Eres tú, poderoso y eterno Dios, el que da la libertad al perdido pecador. Enriqueces al pobre con tu amor, fortaleces a la debilidad, y nos amas por igual. Oh Señor, por este corte su dolor, necesito de tu luz, de tu amor y tu bondad, y de tu perdón. De la paz que solo tú puedes dar al corazón, oh Señor, escúchalos. Oh Señor, escúchalos. Qué maravilloso canto, Zenia y Pavel Semanisky, gracias por este maravilloso canto de la oración. Nos han llegado bastantes pedidos de oración, gracias a Dios, los vamos a dar a conocer a ustedes. Nos han pedido que oremos por la profesora Nurka de Castillo. Nuestra querida profesora, sentimos un cariño muy especial, un amor cristiano maravilloso por esta dama, y queremos decirle que la tenemos en oración. Y hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que desde el martes han estado orando por ella. Esperamos que Dios haga precisamente su voluntad maravillosa con ella. También María del Carmen Martínez nos pide que oremos por su familia, Cruz Martínez, y por la familia de mi hijo, dice ella. Entonces, dice que oremos porque también está en una situación, está pidiendo su pensión del seguro y quiere tener ese beneficio. Vamos a pedir a Dios que la guíe con sabiduría. Lidia Altamirano dice, deseo que puedan orar por mi mamá, Eufemia López García. No sabemos el caso de tu mamá, Lidia, pero Dios sí lo sabe y vamos a estar orando. Betty Ochoa pide oración por su salud. Leti Ramírez nos pide que por favor oremos por una situación especial que está viviendo en su trabajo, donde ella está encargada de cuatro personas, pero ha tenido muchas discusiones con una de ellas, con una de ellas, y entonces ha pedido que oremos para que este caso pueda resolverse. Vamos a estar orando por esta situación y vamos a orar también por Juanita Carvajal. Quiero que pongan a mis seis hijas y a mis nietos en sus oraciones. Vamos a estar orando, Juanita. Liu Solano, por favor, ayúdeme. Tengo un examen el viernes. Estoy pidiendo a Dios que me ayude a pasarlo. Dice esta persona, Liu. María del Pilar Salinas, pido oración por mi hermana Elia. Está muy, muy enferma. Solo Dios que pueda hacer un milagro puede ayudarla. María del Pilar, estaremos orando. Es el Dios de lo imposible. Su voluntad es omnipotente. Será conforme a su voluntad y siempre será la mejor. Señor, Egla Rubí, oremos unidos. Nuevamente nos pide por la maestra Norca Harper de Castillo, por su salud y pronta recuperación. Amén. Arturo Vázquez, buenas noches. Oren por mi salud. Mañana tengo cita con el urólogo. Espero que todo salga bien. Primeramente, Dios Arturo. Gloria Bertrán por mi familia, por mis hijas en forma especial y sus familias. Will Armando Moncada, por favor, oren por mi esposa. Tiene ansiedad. Vamos a estar orando, Will, por tu amada esposa. James. Oración, por favor, por mis niños, Juan Luis y Miquel Emanuel. Eunice Osoria, pido oración por mi tía Juanita, que mañana tendrá cita en Monterrey. Vamos a estar orando. Clara Rivera. Dice ella, mi Dios mío. Mi Dios, dice mío. También pido oración por la familia de la hermana Eunice, porque su esposo hoy se quitó la vida. Son padres de un niño del colegio Baluarte. También por el hijo de la vecina que se acentó. Qué trágica situación vive este hogar. Vamos a estar orando por la hermana Eunice, que sufre esta pérdida de su esposo en esta situación. Rosa Aurora Hernández, buenas noches. Pido oración por mi salud física y espiritual. Tengo mucho dolor de la artritis. Vamos a estar orando por ti, Rosa. Por mi sobrina Giselle Velázquez, que tiene leucemia. Y por mi sobrina Arlene Ronquillo, que tiene una infección gástrica y raquitismo. Vamos a estar orando, Rosa, por estas peticiones. Roque Sosa nos dice, el Eterno les bendiga. Amén. Por favor, incluyan. En sus oraciones, a mi mamá Maricruz Cortés. Ha estado un poco enferma de su estómago y también por los enfermos. Vamos a estar orando por lo que están recibiendo estudios bíblicos. Claro, continúen orando por Beatriz Díaz. Que el Espíritu Santo continúe trabajando en su corazón. Gracias. Roque Sosa, estaremos orando por estas peticiones. Ángela Ambriz pide oración por un joven llamado Miguel. Tiene un tumor en la cabeza. Que Dios lo sabe. Amén, Ángela. Dios es el Dios de lo imposible. Es compasivo y misericordioso. Se hace su voluntad porque su voluntad es omnipotente. Y es lo mejor que puede suceder. Aunque él tiene la última palabra y a veces no entendemos las situaciones. Sabemos que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Alejandra Quirós. Pido sus oraciones por una petición especial. Muchas gracias. Dios sabe esta petición. Alejandra. Juana Sandoval. Buenas tardes. Gusto. Dice estar aquí con ustedes, con Lady. Dice ella. Te conoce, Lady. Por favor, pido oración por un trabajo para Jackie y Andrea. Y sanidad para mi hija Lisset. Ella tiene cinco hijos y está sola. Vamos a estar orando por estas peticiones, Juana. Carmen Gómez. Feliz noche. Pido oración por la salud de mi esposo, Joel Patiño. Dios les bendiga. Ella nos escribe desde el Perú. Una bendición especial para ti, Carmen. Que Dios se acompañe. Rita Patiño por mi familia. Sonia. César. Sofía. Y por la salud. Desde luego. También por un amigo, Roberto. Que el doctor pueda encontrar cómo ayudarlo con su enfermedad. También mi hijo César, que se siente mal. Vamos a estar orando, Rita, por esta situación. Juana Sandoval. Por favor, oración por mis cinco nietos. Por protección. Las dos pequeñas están en un daycare por diez horas y que vayan a la iglesia. Para que conozcan de Dios mis cinco nietos. Necesitan conocer a Dios y mis hijas también. Rey Hernández. Les pido que sigan orando por mi familia. Por mis hijas Nayeli, Rudy, mi hijo Ismael. Que nuestro buen Dios les sane su ansiedad que le agarra de repente. Vamos a estar orando, Rey, por esta situación. Mirna Guzmán. Pido oración por mi mamá Sara Ruiz. Que ya tiene varios días enferma. Y Esperanza Vilena. Pido oración por mis hijos. Que regresen a los caminos del Señor. Por la salud de mi sobrina Silvana. Que por su vida espiritual. Porque Dios es bueno. Y todo puede ser. Dice, todo puede. Puede, dice. Soy de Cajamarca, Perú. Amén. Vamos a estar orando, Esperanza, por esta situación. Estela García. Precioso testimonio. Oremos por la salud de mi hermano Eduardo Rafael García. Debe de ser operado. Pero Dios está al control. Amén. Claro que sí. Estaremos orando por Rafael. Eduardo Rafael García. Aurora Sofía Ceja. Gracias a Dios por ser tan poderoso. Y que nosotros tengamos esas experiencias maravillosas. Definitivamente. Oración por todos los enfermos. Y por mi hermana. Adriana Montoya. Montoya. Hermanos. Buenas noches. Les pido una oración por la salud física de mi esposo. Olmer. Olarte. Mis hijas Lady. Diana. Por mi madre Rebeca. Y por mi salud. Todos tenemos quebrantados la salud. Vamos a estar orando a Adriana por esta situación. Y Sara Paredes ora por Marlene por su salud. Vamos a estar orando. Desde luego. Sigamos orando por Julio Vera. Por su salud. Su recuperación. Que Dios pueda actuar en sus terapias. Sobre todo. Si nos pide Mónica por el tumor en la columna vertebral. Tiene una cita para radiaciones. Julio. Desde luego. El 3 de mayo. Que Dios obre en su cuerpo. Y en su vida. Y también el próximo sábado 27. Tenemos un congreso. Del Ministerio de Posibilidades. Que Dios obre en el evento. Y por Carmita Sosa. Claro que sí. Mónica. Estaremos orando por estas peticiones. Son bastantes pedidos de oración. Pero Dios no conoce límites. Dios sabe cada situación. Voy a pedirte a ti Lady. Que tengas la bondad de orar por estas peticiones. Inclinemos el rostro donde quiera que estés. Para orar al Dios de lo imposible. Oremos. Porque sabemos que tú estás presto a nuestras plegarias. Glorificamos tu nombre Señor. Por lo bueno que eres. Porque Señor. Aunque no lo merecemos. Tú siempre estás a nuestro lado. Amén. Cuidándonos. Guiándonos. Padre. Y aunque a veces las situaciones se tornan. Tan difíciles. Sabemos Señor. Que tú estás allí. Que tú no nos dejas solos en la tormenta. Padre. Muchos pedidos en esta noche. Quizás hay alguien que se sienta como Frank. O como Marie Joseph. Que quizás no pueda ver tu amor. No comprenda el porqué de tanto sufrimiento. Te pedimos Señor. Que en esta noche. Tú te manifiestes en sus vidas Señor. Que tú Señor. Si hay alguien que se está sintiendo así. Le puedas permitir sentir. Tu amor. Tu compañía. Que puedas recibir el apoyo espiritual. Así como ellos lo recibieron. En el momento oportuno. Que tú les hables Señor. A través de tu palabra. A través también. Del amor cristiano. Que ellos reciban Señor. Que puedan verte a ti. Que puedan comprender Señor. Que el hecho de que estén sufriendo. No significa que tú no los amas. Sino que tú sufres con ellos también. Y que tú Señor. Los sacarás. De esta prueba victoriosos. Señor. Tú lo hiciste con ellos. Y lo has hecho con muchas personas más. Lo hiciste conmigo también. Y por eso Señor. Estamos confiados. En que. Tú seguirás obrando. Con cada hijo tuyo. Que te invoca Señor. Tu palabra dice. Me invocaréis. Y dice que. Tú nos responderás Señor. Que te buscaremos. Y que te hallaremos. Si te buscamos Señor. De todo corazón. Así venimos Señor. Ante ti. Unidos en oración Señor. Todos aquellos que están. Conectados. Por YouTube. En sus hogares. Estamos Señor. Con un mismo propósito. Tú has escuchado Señor. Las peticiones. Quizás yo no pueda recordarlas todas. Pero quisieras Señor. Que tú atiendas a cada caso. De salud Señor. Tú sabes Señor. Cuánto padecimiento hay. Pero como dice tu palabra. No hay nada imposible para ti Señor. Para ti todo es posible. Y si estás Señor en tus planes. Sabemos que tú puedes obrar el milagro. Y tú siempre obras. Para salvar Señor. Así que te pedimos que tú puedas obrar. Conforme a tu amor y tu misericordia. La maestra Nurca Señor. Está en una situación. Especial. Delicada. Padre que tú puedas glorificarte. En tu hija. Que ella pueda Señor. Dar testimonio. De como tú. Te habrás manifestado en ella. A través. De las oraciones Señor. Y de la fe que depositamos en ti. También Elia. Está muy delicada. De salud Señor. Que tú puedas atenderla. Allí donde está. Que tú puedas obrar a favor de ella. También de Miguel. Con el tumor. También escuché. Que hay una persona con leucemia. Padre. Aún cuando los médicos. Puedan decir que no hay esperanza. En ti siempre hay esperanza Señor. Y que te pedimos Padre. Que tú te puedas glorificar. Allí también. También Señor. Te presentamos de manera especial a Eunice. Tú sabes Señor. La pérdida por la que ella está pasando. En estos momentos Señor. Tú sabes el dolor que se siente al perder un ser querido. Padre por favor. Visítala. Dale tu consuelo. Dale tu paz. También Fior. Mi querida amiga. Que tú usaste en un momento para bendecirme. También acaba de perder a su madre Señor. Que tú también puedas hacer con ella y su familia. También Señor. Ese niño que fue accidentado Padre. Que tú puedas hacer con él. También aquella familia. En la que todos están aquejados de salud. Señor. Que tú te manifiestes de manera especial. También escuchamos de un joven que necesita dirección. Que tú le indiques Señor. Que camino tomar con sus estudios. También escuché de padres que están pidiendo por sus hijos. Por dirección Señor. Y te quiero pedir de manera especial. Que la bendición más especial que les pueda dar a esos jóvenes. Es que ellos decidan Señor. Hacer de ti su mejor amigo. Caminar contigo. Depender de ti cada día. Y Señor. Hacer un pacto contigo de fidelidad. De que donde quiera Señor. Que ellos estén. Que serán fieles. Que te pondrán a ti en primer lugar. Que tú les muestres Señor. El plan que tienes para sus vidas. Y que donde quiera que ellos estén Señor. En cualquiera que sea la carrera. La vocación. Ellos puedan exaltarte a ti. Glorificarte a ti Señor. Que esos padres Señor. Que esos padres puedan recibir. Esa convicción. Esa certeza Padre. De que tú estás escuchando sus oraciones. Y que tú has de obrar a favor de sus hijos Padre. Aquellos también que pidieron por estudios bíblicos. Señor. Tú siempre estás buscando salvar. Y tú bendices cada esfuerzo que hacemos de alcanzar a otros. Así que te pido de manera especial Señor. Que tú bendigas esos esfuerzos misioneros. Para que aquellos que están recibiendo tu mensaje. Puedan ser terreno fértil Señor. Que podamos ver esos frutos. Que ellos también se decidan a caminar contigo Padre. Contigo siempre hay ganancias Señor. Tú siempre estás allí tratando de buscarnos. De ayudarnos. De bendecirnos Padre. Así que te pido Señor. Que tú te manifiestes en cada caso. Escuche de un caso de un seguro médico también Señor. Que tú puedas obrar allí. También personas que están escasas de recursos Señor. Tu palabra ha dicho que tú eres nuestro pastor. Y nada nos faltará. Que tú proveas Padre. Lo que haga falta allí. Bienes materiales. Lo que sea Señor. Que se necesite. Y te sigo pidiendo también por Mónica Señor. Y su hermano con su situación de salud. También tú sabes las situaciones que ella tiene. Tú la conoces Señor. Es tu hija. Que tú puedas obrar en ella. Y una vez más Señor. Te presento este programa. Tú sabes Señor. Cuántas vidas están siendo bendecidas. A través de la oración. De la testificación Señor. Que tú sigas poniendo tu bendición. Que tú puedas Señor. Usar a cada uno. Que sigas usando al pastor Tillono. Como me comentan Señor. De la paz. Que reciben al ver el programa. A través de lo que tú estás haciendo con tu siervo. También con el ingeniero Cárdenas. Con Mónica y los demás Señor. Que tú sigas glorificándote Padre. A través de ellos. Que los visites también en cualquier situación. Que ellos puedan tener. Y que siempre Señor. La gloria pueda ser para ti. Amén. Que cada día podamos caminar más cerca Señor de ti. Perdónanos Señor. Porque con todo lo que tú. Haces en nuestras vidas. No deberíamos pecar. Pero tú nos conoces Señor. Si hay alguien que se siente en este momento culpable. Que tiene remordimiento. Que pueda Señor confesar sus pecados. Y aceptar el perdón que viene de ti. Y comenzar de nuevo Señor contigo. Que pueda Señor. Seguir adelante en el camino de la fe. Gracias Señor por habernos escuchado. Gracias Padre por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Le di muchas gracias. Que Dios siga usándote como un instrumento escogido. Para tu gloria y el amor. En la ciencia. Y también en las relaciones humanas que tienes con todos los que te rodean. Y vamos a despedirnos. Pero no sin antes nos digas la promesa que tienes para nosotros. Y que vamos a hacer nuestra durante esta semana en oración. Porque es una promesa maravillosa. ¿Cuál es esa promesa? Bueno yo los voy a dejar con la promesa de mi letrero. Gracias. No importando la situación por la que estén pasando. Que podamos decir como dijo Job al final de esa prueba que le tuvo. Él dijo de oídas. Te conocía pero ahora mis ojos te ven. Y él le dijo al Señor. Yo reconozco que para ti todo es posible. Todo. Y que nada puede oponerse a tus designios. Eso está en Job 42 versículo 2 en la versión Luis II. La versión francesa. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y nada se puede oponer al plan que él tiene para nuestras vidas. Que siempre va a ser un plan de bendición y de salvación. Amén. Lady que Dios siga guiando tu vida, tu familia, tu guiño. Tus planes que tienes, tu trabajo. Todo para que sea siempre para la más grande gloria que puedas dar a Dios. Y a ustedes queridos, gracias por estar con nosotros en este programa. Recuerden que es la bendición de Dios la que nos enriquece y nos hace más fuertes, más saludables. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.